Gustavo Petro, es acelerar los procesos para que la apertura sea total y transparente. El gobernador señaló que los procesos van por buen camino. Hizo un llamado a los tachirenses a tener paciencia mientras se ajustan todos los mecanismos. Así que son buenas noticias para el Tachira, son buenas noticias para el norte de Santander y sigamos trabajando por el crecimiento, la integración y la prosperidad. Bernal destacó que el próximo 21 de octubre se realizará un encuentro entre parlamentarios de Colombia y diputados de Venezuela en Villa del Rosario, norte de Santander, para definir acuerdos en materia de frontera. Francis Gámez, Globovisión. El diputado de la Asamblea Nacional, Óscar Rondero, formuló un llamado a los gobiernos de Venezuela y también de Colombia para trabajar en la pronta reactivación de vuelos comerciales entre ambas naciones. El parlamentario destacó la importancia de reactivar los vuelos para, entre otras cosas, impulsar el turismo nacional con temporadistas de otros países. La necesidad, la imperativa de la apertura de los vuelos entre Colombia y Venezuela, entre Bogotá y Caracas, entre Bogotá y por la mar. Nosotros, yo como diputado del Estado de Nueva Esparta, invoco la necesidad de que venga el turismo colombiano a Venezuela, que venga el turismo colombiano a Margarita y que podamos reactivar la isla de Margarita, que está lista para prestarle servicios turísticos a esa población colombiana que tanto disfruta de nuestra isla. Es indispensable recuperar la conectividad aérea directa entre ambos países, aprovechando la apertura de la frontera. Rondero señaló además la necesidad de posicionar el mercado competitivo en Colombia con producción venezolana y aprovechar dicho paso fluido por la frontera, logrando enriquecer la economía nacional. Michelle Agreda, Globovisión. Un total de 92 nuevos contagios por la COVID-19 se registraron durante las últimas 24 horas en el país, según lo informó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Telsi Rodríguez. A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Rodríguez indicó que 76 de los casos se transmitieron en diferentes comunidades. De acuerdo al informe, el mayor número de contagios se detectaron en Miranda con 35, 21 en Lara, 10 en Caracas y 4 en Carabobo. Asimismo, informó que 16 de los casos llegaron al país procedentes de Panamá, 3 de República Dominicana, 3 desde Turquía y 1 de España, todos con entrada por la guaira. Con esta actualización, el total de casos registrados se elevó a 545.323. En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva de la República formuló un llamado a la población a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad con el fin de combatir a la COVID-19. El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Unidades Urbina, indicó que los gremios médicos condenan el ejercicio ilegal de la medicina e instan a la población a solicitar las credenciales de estos profesionales. Urbina reiteró que se debe averiguar desde el portal del Ministerio de Salud y confirmar el código que acredita al profesional como médico cirujano o especialista. Señaló que deben ser egresados de universidades reconocidas, el título registrado e inscrito en el colegio médico de la ciudad donde estén ejerciendo, además de cumplir con la actualización del evolutivo con la culminación de posgrados, los cuales consagran como especialistas. Asimismo, advirtió que el riesgo empieza desde el poder del convencimiento de este tipo de sujetos, quienes consiguen ganar empatía para no levantar sospechas de los pacientes. En este sentido, explicó que el paciente tiene el derecho a exigir el código de especialistas y el profesional no puede ofenderse, porque tiene el deber de aportar ese... En este sentido, explicó que el paciente tiene el derecho a exigir el código de los pacientes.